Tiene como mil botones. Yo pienso que es como una arma. A lo mejor se me recuerda como a Star Wars. Que lo prende. Y luego se... Sí, se prende y saca como el arma. Sí, y así te enchinas, ¿no? Pero, ¿cómo se...? ¿Qué es eso? Sorry, te toca. Ay, ya, sí, sí. A ver... Y que serán chinos también, ¿verdad? Entonces... Sí. A ver... Y yo tengo el pelo chino, normalmente. Y te voy a hacer chinos. Muy bien. Sí. ¿Está en off? No. No, no me quedes el pelo. Otra vez. A ver... Sí, sí. Y luego, ¿qué? ¡Wow! Se funciona. ¡Au! ¿No? ¿Qué está pasando? Espérate, no te muevas. Espérate. ¿Siente raro? Como que me sale el pelo. ¿Por qué no funciona otra vez? Es que me está tocando la oreja. Este no funciona. ¡Ay, está como roto mi pelo! ¿Ves? ¡Tarán! Ya. Es que entra y sale... O sea, tiene que ir reversa. Sí funciona. Sí, pues más o menos. Pero ¿por qué te quitaste? Es cierto. Es que me asusté. Bueno, los queremos muchísimo. Déjanos un comentario. Nuestros links para nuestras páginas están abajo. Y suscríbanse a Clevver TV. ¡Los amamos! Pero no se vayan para ver los peores desastres de bronceados de los famosos opriman a la izquierda. O para la evolución de moda de Shakira, hagan clic a la derecha y suscríbanse a Clevver TV.